Saliendo por la puerta y llamando a un gruero Me reclamé al guisero y me hizo lero, lero Mecánico guisero Muy, muy guisero Mecánico guisero Ay, qué guisero Guisero Yeah, yeah Le acabé un shot de azúcar a Rodrigo antes de empezar Que agarra ahí No, hay cosas imposibles de hablar al aire Guau Viste, viste, viste Yo no entiendo por qué Instagram ahora está hecho un No, un, un Callao Es un torbellino de contenido incorrecto Instagram Eso le pasaba nada más a Twitter Ajá ¿Qué se escuchó? Uy Nada Nada, nada, nada Nada, pues es fácilmente un cochino Corriendo en una pradera Mira esto Ah, no, está brutal, claro Mira qué increíble Claro, increíble Está bien, perfecto Gracias, Manuel Estamos al aire Yo lo sé Yo sé lo que hay Pero yo sé que hay un grupo de gente Que aunque está El que sabe quiénes somos Simplemente es cuchizaje que no está entendiendo nada Pero se le contagia la sonrisa De decir Esto en qué andarán ¿Qué estarán viendo? Nada Qué tremendura estarán viendo No estamos viendo nada Somos seres de luz Mira, escúchame bien Audios de condominio Vuelven a ti Vuelven a esta segunda hora Eh, no sé Tengo como ganas O sea, aparte de escuchar los ojos de condominio Tengo como ganas de escuchar algo que ya escuchamos Ajá Estamos, estoy como en modo mal pegado ¿Qué quieres escuchar? ¿Recuerdas el audio del pana que está en la tienda? Ajá Que es una señora De Digo ajá sin recordar Plus size Ya sé cuál es Sí, ya sé Ok, ahora sí sé cuál es Ok, bueno En algún momento podemos escuchar ese audio Sí, sí, sí Por favor, vamos a escucharlo Ok, ok, ok Pero vamos primero con los Exacto, vamos primero con nuestros lomitos Y recordarles primero a la gente que Esta sección la hacen ustedes Esta sección es real Son audios que nos llegan Y por eso necesitamos de ti, amigo, amiga Que nos escuchas Y que vives en una comunidad Con una vecina insoportable Que manda audios con un señor súper pasado Con un vecino que es un animal con cédula Mándanos esos audios de condominio A, en horas del programa Al WhatsApp de La Mega 0424-276-2532 0424-276-2532 Y también fuera de horas del programa Mándanos al correo HermanosDeLaSpuma ArrobaLaMegaEstación.com Exactamente Vamos con el primer audio Dale pues Buenas tardes vecinos Miren, con respecto al árbol que está en la garita ¿Qué les sugiero yo? Que entren en la p*** Y pongan la denuncia Eso tiene un límite, ¿verdad? Y manden la foto Tomen la foto Eso fue lo que yo hice Tomen la foto Cada edificio debe ser responsable en su caso No traten de abarcar toda la urbanización Ok, ya va Hay un árbol en la garita ¿Es un árbol de Navidad? ¿Es un árbol que talaron y quedó ahí atravesado? ¿Qué es? ¿Qué es ese árbol? No tengo ni idea En una garita No tengo ni idea ¿Qué posibilidades hay de un árbol en una garita? Si no son estas dos opciones que dije Un árbol no aparece de repente Una garita Exacto Ay, plantaron un árbol aquí Exacto No sé Pero bueno No tengo ni idea Vamos a escuchar el segundo Porque esta historia tiene dos audios A ver si nos complementa A ver qué le dijeron a la señora Porque si nosotros Que somos 20 apartamentos Oígase bien 20 apartamentos Y ninguno ¿Verdad? Ninguno Nos hemos ocupado De esa poda del árbol ¿Verdad? Me ocupé yo Porque yo un día dije Si estas ramas caen Encima de la reja Y esta reja se maltrata Yo voy a tener que empeñar un pulmón Como siempre se los digo Porque ya los riñones Los tengo empeñados en los condominios Yo se voy a tener que vender un pulmón ¿Verdad? Para pagar esa reparación Y por eso Me aboqué a un solo árbol Quedan 19 vecinos ¿Verdad? Y de paso Yo no soy afectada por ese árbol Yo no soy afectada por ese árbol Porque mi puesto de estacionamiento No se me está viendo afectado ¿Verdad? Pero bueno Pero vivo en ese edificio Entonces Si cada edificio Se aboca Al problema que tiene Va a ser más fácil No traten de abarcar Toda la urbanización Que resuelva Señora Que resuelva El otro edificio Que resuelva Pobre hijo Si Wow Mano Es que seguro tiene toda la razón Si Si era muy educada Si Se abocó a ayudar La vocación De la vocatividad Pero Y seguro que lo que está haciendo Es algo Es un clásico caso De la señora que le echa pierna Y más nadie hace nada Se nota eso Yo la entiendo Si Lo único Es que creo Que hay como un tono De mi amor Bien Te voy a explicar Cómo hacer esto Que capaz A veces no es el que logra Más Resultado El tema de la comunicación Es complejo Totalmente Para mostrar un botón A esta señora Que nos resultó Ya un momento Como Paren Y ella está diciendo Seguro Tiene toda la razón Exacto Pero hablo de talar el árbol Yo estoy esperando Que sea podar No talar Y nadie que tiene esa voz Está pelando Déjame cuento Mucho prejuicioso Si total Nadie que tiene esa voz Está pelando No pero ya ha puesto plata En muchas cosas Según ella Claro Y tiene los rindos Fíjate que este árbol No le afecta directamente a ella Pero igual ella ayudó Pero fíjense bien Dijo talar el árbol Yo iría a podar No talar Si porque ella Como que le metió mano a ella O sea Ella misma Mandó a un jardinero O ella misma se trepó No yo creo que mandó a alguien Es la doña Spiderman Y se trepó Mandó un hijo Tiene voz joven Capaz La doña se lanzó una trepa Y la podó No sé Señora que hace telas Señora que hace telas Y poda con las telas Pero ya no se ven tantas Doñas montadas en árboles Como antes Es muy poco Piénsalo Si si de verdad poco Te vuelvo a esa época Ni yo la viví Yo más de una vez Me iba pasando así De repente Epa mijo Volteada Y era una doña En un árbol Como esta Epa mijo Te vas a abocar Mira queda un audio Queda un audio En una historia individual Vamos a ver que tal Este audio Amiga después No diga que no se lo dije Yo no voy a pagar eso Yo no voy a pagar eso Llueve Truene O relámpague Yo no voy a pagar eso Usted puede hacer Lo que usted quiera Yo no voy a pagar eso Porque eso es asunto De otros Amiga Me entiende Que cada quien Arregle lo suyo Esto puede ser un audio De drinking game Con papelón Obviamente Cada vez que diga Yo no voy a pagar eso Tómate un trago Exacto Y ya cómo termina Está buenísimo Pero fíjate Ninguno de estos supera El que tú proponías Como audio Lo tenemos Lo logramos muchachos Vamos a escucharlo Ok vamos a escucharlo Tú sabes que ahorita Entró una tipa Ah me hizo un bandalón Un fajero Un L Lo amo El bandalón Y se lo llevó Ay no Pero como que haciendo fuerza Como que se cae Y se ha hecho un Qué asco Dejó todo esto Y encendió Y encendió Y el vino Estaba aquí Y llegó Y hasta pobrición Yo buscando quechap Porque el perfume Ese no lo conseguía Sin luz Ay no Ay no Y tuve que aprender Un incendio Que él me dio Estaba podría Pero yo me quedo En la nariz Me quedo en la nariz Y me dio unas náuseas Del tiro medio Hasta ganar De ir ahí al baño Pero vomita Qué asco Ay que asco Yo me estoy muriendo Yo dejo Estoy incendiado Yo quiero volver a escuchar Una más por favor Por favor Este pano vive Haciéndole asco a todo O sea No restan ahí quedando Qué insalada Ay No mire Estaba como oscura Este hielo Está como caliente No por favor Me volví a escuchar La parte Para que diga Que dejó eso incendiado Tú sabes que ahorita Entró una tipa A mí me hizo un pantalón Un fajero Un L El panza Me dio el pantalón Fajero L Ay no Pero como que Haciendo fuerza Como que se cae Y se ha hecho un Qué asco Dejó todo esto Ya encendió Y el vino Estaba aquí Y llegó Y esa podrición Yo buscando Quechapo Que es el perfume Y ese no lo conseguía Sin luz Ay no Y tuve que Pender un incidencio Que él me dio Estaba podría Pero me quedó en la nariz Me quedó en la nariz Y me dio unas náuseas Del tiro Hasta ganar De ir al baño Pero vomita Qué asco Lo amo No hay manera De decir que esto No es épico Muchachos 737 Recuerden que nos tienen Que mandar los audios De condominio 04242762532 Porque esta sección La hacen ustedes Vamos a hacer una pausa Para escuchar música Hacer publicidad Y ya venimos con más Esto de hermano La espuma por la mega Donde sea Los mejores